y tú no estás suscrito deja de ser tan demagogo y suscríbete y dale me gusta también ahí míralo ahí con chole activa la campanita activa la paquete lleguen todos los vídeos demagogo y compártelo con tus amigos para allá compa y bueno ¡Gracias! 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 ¡Bendito sea! ...de este año es el joven que... ¡Ese muchacho es muy valiente! ¡Gracias! 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 ¡Ya tu primera ceremonia! ¡Gracias! 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 Amuleto de Buda Y la cabeza tiene una muesca Lo toma o lo deja Don, no está en venta Dejar el trabajo Has venido porque has querido Quiero dárselo el día que se ordenó Telefoneeme No Si decide venderlo, escríbame una carta ¡Fante! ¡Anillo de Hanuman! ¡Marcha del soldado! ¡Elefante furioso! ¡Lado! ¡Cara de elefante! ¡Cara de elefante! ¡Anillo de Hanuman! ¡Elefante furioso! ¡Es cocodrilo! ¡Caballo desbocado! Tense Debo pedirte que nunca lo utilices ¿Te preguntas? Cuando era joven Udam Estaba Un día En un combate de... Decidió hacerse monje Que hagas tonterías con él Que le des una mala utilidad Vencido Tío Tío ¿Qué hacéis? ¡No! ¡No! Desgraciado Don nos ha robado ¿Por qué nos hace una cosa así? También ha robado ¿Cómo ha podido hacernos algo así? Caerá en la miseria Calmos recuperar la cabeza de nuestro Buda De nosotros va a ir a buscarla Por suerte Yo tengo la dirección de Don Lo ahora depende de ti Está en tus manos Mi abuelo me dijo Que había pertenecido Toma, por favor Dade un pack Eso es salvaje Para que puedas comprarte comida Mi madre Me dio esto antes de Toma Toma Dar 10.000 bucks El resto me lo quedo a cuenta Dame un poco más para poder apostar Deja eso, deja eso Dame, suéltale Acabas de cobrar una pasta No te importará que mis chicos se queden las pastillas que queráis No os hacen falta las maricas Dame Dame No George Por fin No largarme Venga Cabrón de pen Una broma, no le veo la gracia Dame lo mío de una vez Mala suerte ¿Y cómo se ha enterado ese? No preguntes Pima me pides dinero Escucha guapa Tú si te gustó Tío Eres tú al que la ha cagado por Pen Me ha dado tres días O pago o vendrá por mí ¿O tuyo? ¿Le conoces? Amigo mío, ¿qué dices? ¿No te acuerdas de mí? Soy Tim Tim de Numpad Vale, déjame en paz No sé quién eres Yo sí me hago Qué nombre tan ridículo Lárgate antes de que te dé una pasta Cuidado Eres peor que un grano en el culo, hermano ¿Toma tu pueblo? Soy de Numpadu Oh, compréis mucho de qué hablar Y eso, ríete Ves Toma, cómprate una tirita Ja Hasta luego Ya puedes irte por donde has venido Lárgate Que no te conozco, joder Entra, entra Vivo aquí Más vale Perdónalo de antes Es un serio problema ¿Sí? Que hay que resolver Él me dijo que viniera a buscarte Que tú me ayudas Bueno, guárdala para luego Ahora de El baño está aquí Acompáñame Date una buena Incenderé la luz El jabón está a la izquierda ¿Hola? ¿Eres tú, Muay? Espérame Tauro Toma, todo esto ¿Y el amuleto que debías traer? No He robado la cabeza de Ombak Hay que ser un idiota para traer eso Antes de que me cabe Otro de tus chicos Te ha vuelto a fallar Chico Alí el kamikaze Mira ahí A veces no es seguro De que vas a ganar Atrévete Vamos Hasta la próxima pelea Al mejor Ganador ¡Ganador! ¡Belgur! ¡Tres a uno! ¡Capullo! ¿Qué dices? ¿Dónde está el dinero? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres a uno! ¿Quién? ¡Tenemos! ¡Contricados! ¡Hagan sus apuestas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡No! ¿Qué está haciendo ahí en medio ese pobre? ¡Tres a uno! ¡Tres a uno! ¡Vamos a por todas! ¡Un millón! ¡No te preocupes muchacho! ¡Tú déjame a mí! ¡Esta noche tenemos un nuevo campeón! ¡Quiero mi...! ¡Ting! ¡La leyenda! ¡Suerte! ¡Oh, idiota! Espera, espera. ¿Quieres volver a luchar? Dímelo. He visto que eres bueno. Lucho por dinero. Y Hamlet. Cuando sea rico te ayudaré a encontrar a Lombak. Esta es la dirección de Don. Tras tanto, dame dinero. Un poco. Venga, hombre. Cuando gane... ¡Ah! ¡Piérdete! Lo que me pediste para montar un negocio, no puedo... Don ha robado la cabeza de Lombak. Si no... ¡Menudo atajo de idiota! El pozo está casi seco. ¿De dónde sacaremos el...? Por favor, señor. Al fondo. George, ¿dónde demonios has estado todo este tiempo? Trabajando con uno no puedo. Tengo cosas que hacer. No irás a dejar colgado a una mierda. Eso está mejor. Señores, a su edad. Deberían... ¿Y tú qué estás mirando, idiota? Vete. Anda. Ya de nada, idiota. Cierre. A mí no me echen la culpa. ¡Qué mala suerte! ¿Y a mí? ¿El dinero? Tres mil bahts. ¡A perder! ¡La dejaremos pelada! Eso ya lo veremos. ¡Dome ocho! ¡Qué muy bien! No tan deprisa. Yo tengo un doble nueve. Suelta el dinero. Te lo he dejado todo. Yo tengo un nueve. ¡Yo nueve! Ha cogido una buena racha. Eso es todo. No le puede, Edu. ¡Ocho otra vez! ¡Nueve! ¡Ot... ¡Otra! ¡Ocho para mí! En la mesa. Ahora voy a sacado nueve, quince veces seguidas y yo he perdido siempre. Significará que estás haciendo trampa. Me oí. Las cartas que yo tengo suman ocho otra vez. ¿Eh? Nada, jefe. Seguro que tiene cartas escondidas. Voy a cachearla. Espera, ¿llevas cartas escondidas? Claro que no. Ah, ¿no? Venga, desaparece. Vamos, vamos. No, no, antes que... Por aquí. ¿Me has oído? Sería una pérdida de... Que pelemos. Si me he quedado sin dinero, se lo he llevado toda esa chica universidad. ¿Qué? ¿Cómo que tres mil para mí? Tú no necesitas. Y no te lo gastes todo enseguida. Dame cuatro mil. No. ¿Tienes mi dinero? Ahora viene ese cabrón. ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡Te lo devolveré! ¡Eta! Aseguiré el resto del dinero. A la mierda. No me importa. ¡No me peguéis! ¡Ven! ¡Ayúdame! ¿A dónde ibas? ¡Eh, tú! No te metas en esto. Está de un back. Oye, espera. Me juego el cuello. ¿No has visto el problema? Una última vez. Por favor, y luego... Me está... ...hombre solo contra toda una banda, porque necesitan tener enteros grande. ¿Por qué estás en cabeza? Porque no es más que un... ¡Trasas tenemos, eh, Tim! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quieto! ¡Déjale! ¡Ven! George, te he descubierto. Tú también sabes lo que tienes que hacer. ¡Ayúdame así de nuevo. Yo me largo. Pon el auto camino. ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Baje! ¡Y! ¿Para qué lo quiero? ¡Dámelo! Solo apostaré la mitad. ¡Bajo jugadores! ¡Vamos, jugadores! ¡Sí! ¡Rebántate! ¡Bajo jugadores! ¿Qué ventajas? ¡Sí! Apartaos ¿Por qué la tomas, Joaquín? ¡Yo no te he hecho nada! ¡Te lo dije, Moai! ¡Deberíamos haberlo apostado todo! Bueno, se acabó. ¡Dejémoslo ya por hoy! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 La policía y el Departamento de Patrimonio Nacional han recopriado. El conjunto es de un valor incalculable porque cada pie... ...con toda probabilidad al extranjero. Se sospecha de pagar cifras millonarias por ellas. ¿Que no te metieras en líos? No lo he provocado. ¿Quieres? A la cabeza de... He perdido una apuesta de 10 millones. ¿Quién? Y siempre me tendrás aquí. ¡Vamos, va! ¿Os estáis metiendo? ¿En serio? No sé nada. ¿Sí? ¿Qué es? Back con mis propios ojos. Se conforma con un solo... Eso es todo. Un combate. Haré todo lo que haga falta. Aunque suponga... ...jugarme la vida. Aquí no habrá ningún problema. Si te sientes con suerte... ¡Copón tú! ¡Ja, ja, ja, ja! Y la derecha... ¡Cin! La leyenda de Nura Pierda... ...su contrincante. Un boxeador birmano. El escenario está preparado. ¡Adelante, muchachos! Xamim clava su mirada sobre Tim. Ambos luchadores estudian con... ¡Vaya un remolino! Este combate va a ser muy reñido. ¡Samim se acerda otra vez! Pero Xamim para su cuerpo se con la izquierda. ¡Se acerda! ¡Y ahora no deberá atacar! Los dos luchadores se siguen pidiendo. ¡Sí! ¡Ahora una tremenda tijera que al centro le tiene! Todos están animando. El combate se pone interesante. Xamim reacciona y le propina una serie de mal reacción del contrincado. ¡Se ha lanzado! ¡Pueblo! ¡Que ha sufrido un duro castigo! ¡Pero se venga! ¡Sugo al doble hecho! ¡Milmash, venga! ¡Se anima, señores! ¡Vean qué golpes! Xamim ha vuelto a tomar la iniciativa. ¡Qué terrible, señores! ¡Parece que va a ser definitivo! ¡Ping está fuera de combate! ¡Ahora Negrado Pim va a volver a atacar de más por él! ¡Eh! ¿Quieres morir, campesino? ¡No! ¡Ah! ¡Un poco de respeto! ¡No tengo ningún respeto por la relíquia de Isadurarme! ¡Porque yo soy Dios! ¡Yo! ¡Querías que perdiera! ¡Y Tim ha entregado el coro! ¡He perdido negocios que valían 100 millones! ¡No olvidéis! ¡Que yo soy Dios! ¡Eh! ¡Sin hacer ruido! ¡Eh! ¡No os he dicho que f... ¡Ah! ¡Ya!